Muy buenos días, tardes o noches ciudadanos del mundo, con ustedes JBC, el Maestro Imperfecto, para su canal Siempre Verde. Estimados amigos, el día de hoy me late a un ritmo muy excepcional, el corazón, porque yo voy a tratar un tema de plantas que modifican nuestra ecología. Plantas que tienen la propiedad de compartir su hábitat con el ser humano, beneficiándolo en su mayoría. Entonces, una de ellas, existen siete ejemplares. Ah, ahora que digo siete ejemplares, quiero recordarles que tengo un video en internet con los siete ejemplares. Uno de ellos es el ficus de elástica o el famoso caucho. El otro es la sansiberia, esta que tienen ustedes acá, de la cual hoy día hablaremos de ella. Entonces, a estas plantas le dicen sansiberia, se llama sansiberia laurenti trifasciata. Así es el nombre botánico, sansiberia trifasciata laurenti. ¿Por qué trifasciata? Porque tiene tres colores, verde, gris y amarillo. Acá también hay otra variedad de la misma especie, que también es una sansiberia, que tiene más amarillo que verde. Y es una planta muy bonita. Al lado de esta planta, el común de las plantas es esta. Una de las primeras plantas que yo conocí cuando recién me inicié en este fabuloso mundo de las plantas ornamentales. Bueno, se llamará también sansiberia. El apellido, sí, no lo ignoro. Igual que ignoro el apellido de esta planta. En cambio de esa sí se es, sansiberia fani. La sansiberia fani hay varios ejemplares. Y acá hay una sansiberia fani trilaurenti también, porque tiene tres colores. Sansibiria fani, más conocida en nuestro medio como lengua de suegra. ¿Por qué lengua de suegra? Estimados amigos, yo no tengo la culpa, aunque también tengo suegra, pero es siempre, las suegras tienen la mala parte de la novela. Siempre, sea en película mexicana o sea en película de otro país. Entonces, el día de hoy voy a tratar de la lengua de suegra, pero las que son benéficas para el ser humano. Una de ellas es esta, que quien no tiene, quien no la conoce. Una de las plantas que de niñitos lo hemos visto nosotros, en compañía de nuestros padres, nuestros genitores. Se llama, ya les he dicho su nombre, sansiberia trifaciata laurentia, algo así decir, ese es el nombre. Aquí hay una que no tiene amarillo y acá hay una que es de color gris. No me acuerdo el nombre de esta sansiberia, pero les doy la noticia grata de que todas estas plantas están en un capítulo de internet. Sí, plantas que modifican el medio ambiente, son cinco creo. Ahí sí he puesto toditas. Acá tenemos un ejemplar de sakura. Este sakura sí me da dolor de cabeza, miren, ve. Si no es una cosa, es la otra, los bichos. Los bichos que siempre nos faltan. Miren, miren, ese caracolcito, es chiquitito, pero es pernicioso para las plantas. Estos son los famosos caracoles. Es chiquito, pero es pernicioso, porque esos son sus daños del caracol mismo. Observen ustedes acá, observen allá, observen debajo, detrás de la punta del otro extremo, también se ven los daños que ocasionan el caracol. Y aparte de eso, esta flor es preciosa. En un jardín, ¿quién no quiere tener yo para lograr este ejemplar? Me ha costado trabajo, porque he tenido más de una docena de ejemplares de sakura, y ahora me quedan solamente tres. Así es, es una planta un poco difícil, pero cuando prende ya se queda en la tierra y las flores muy bonitas. Este de acá es un filodendro, filo de zamor dentro de ese tronco. ¿Por qué se llama filodendro? Porque ellas viven pegadas a los troncos de los árboles. Y como siempre nos falta por ahí un helechito. Este es el helecho. Es un helecho colgante. Es un helecho colgante. Se llama, le dicen comúnmente helecho babilónico, pero su nombre es el helecho babiloniense, sería así. Nefrolepi babiloniense es el nombre botánico. Este es el helecho que se cuelga hasta el suelo cuando está en un soporte en la altura. Ahí está, yo lo he tenido en un soporte. Este es el helecho, mirenlo por delante y mirenlo por detrás. Por todo sitio es bonito. Está haciendo su invierno, no lo critiquen, por favor. Tiene hojitas dañadas que es por la temperatura. Pero de ser bellas no nos podemos quejar, son bellas. El día de hoy vamos a hacer una práctica. Acá tenemos una maceta. Acá tenemos un poco de carbón. Carbón vegetal lo ponemos. No, perdón. Primero hay que mostrar la malla. Estimados amigos, antes de hacer esto me estaba olvidando de una cosa muy importante que es la presencia de las plantas en nuestras habitaciones. Ya sea en nuestros jardines o en nuestras habitaciones, las plantas cumplen un rol fundamental en el sentido de que modifican el medio ambiente. O sea, purificando el aire, como ustedes saben, las plantas son muy benefactoras purificando el medio ambiente. Tienen la otra propiedad que algunas plantas son medicinales. Eso todavía no he hablado ni quiero, no es mi tema, pero ustedes saben que existen muchas plantas que ayudan al ser humano a vivir en perfecta armonía. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer la separación. Esta es una sancibieria, o sea, una lengua de suero común y corriente. Esta ya es más pituca, o sea, más elegante diríamos. Es una sancibieria laurenti trifasciata, porque tiene tres colores, amarillo, gris y verde. Acá, ahí está, no recuerdo su nombre, pero en el video, ahí está, tiene una presencia muy excepcional. También es una, y acá hay una que es en forma de una, de un tubo, tubiformis, algo así se llama sancibieria, sí, algo así de tubiformis es, sí, me acuerdo el nombre de esta planta, sí. Ya sería el colmo para que no me acuerde de todas. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la reproducción de esta, ¿por qué? Porque tiene más hijos, ¿eh? Tiene uno, dos, tres, cuatro hijos. Son dos varoncitos y dos mujercitas. ¿Y cómo sabe usted que son varoncitos y son mujercitas, ah? Eso dirá la gente, ¿cómo sé? Ah, pues son los años, amigo. Uno aprende a diferenciar las especies. Vamos a sacar, entonces, voy a... Voy a sacar un ejemplar medianamente, no muy grande, ni muy pequeño. Para sembrar, nosotros tenemos que preparar el suelo. Acá tenemos la maceta, tenemos las mallas que se ponen en la parte inferior y tenemos un poquito de carbón de nudo para colocar en la parte superior. Y acá tenemos ya la planta que hemos retirado para su reproducción. Entonces, vamos a... Acá tenemos ya la tierra preparada, que lo hemos hecho con antenación, que es a base de arena, musgo, humus. Yo de mi parte, también tengo un video sobre el tema, no vayan a creer que no. No, yo no voy a enseñar horticultura y no les voy a enseñar a preparar tierra. Sería un horticultor pésimo, de pésima calidad. ¿Cómo voy a enseñarles a preparar? ¿Cómo les voy a hablar de plantas si no se prepara su tierra? Es como si van a hablarme de vida y no saben respirar. Respirar, la respiración es una forma que la planta beneficia al hombre, en el sentido muy genérico del término. Acá tenemos un ejemplar de esta San Siberia, creo que algo de Empire, tiene un nombre medio curioso, sí. Pero sí sé su nombre, en estos momentos no lo recuerdo, porque tengo tantos ejemplares acá en mi vivero, de los cuales no sé cómo he logrado almacenar cinco ejemplares, que son distintos porque pertenecen a la misma familia. Entonces vamos a apretar la tierra. Hay que apretar la tierra. ¿Qué tiene esta tierra? Tiene humus, tiene arena, tiene hasta cisco de carbón. Le he puesto porque tenía un poco de eso blanquecino, el famoso perlite. Pero no es imprescindible, pueden usar arena y pueden usar... El musgo es imprescindible en la preparación de la tierra. El musgo y la arena. Una preparación de tierra en la que no lleve musgo sería ominoso. Ya, ahí está un ejemplar de San Siberia. Estimados amigos, muy contentos, muy ventilados. Y si ustedes supieran lo que se siente estar aquí. Si, es así, no es así, se siente un clima muy agradable. ¿Por qué? Porque en estas plantas hay más de un centenar de ejemplares. Así es maestro. En general, convivir con las plantas es muy beneficioso para la salud, ya que reducen el estrés, la fatiga, te da vitalidad, mucha energía y sobre todo muy bueno para hacer prácticas de cultivo. Es muy beneficioso. Te veía un poquito serio, por eso pensé que no te agradaba estar aquí. En realidad, uno aquí se modifica la forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque está en un ecosistema en el que las plantas están creciendo muy bien en ellas. Entonces, ¿qué otra cosa puedo hablarle de las plantas? Por ejemplo, ¿qué podemos hablar de las plantas? Me voy a recordar. Ah, recordar a la gente que en síntesis con mayúsculas, las plantas purifican el medio ambiente. Quiéralo o no quiéralo. Claro, así es, reduce la contaminación ambiental. Reduce la contaminación ambiental, que es uno de los grandes males que como seres humanos estamos sufriendo. Entonces, ya en estos momentos ya la planta está sembrada. Hemos presionado lo necesario y hemos colocado. Entonces, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, estimados amigos. Conmigo ya será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Y arriba las plantas, como siempre digo. Arriba, esta vez no es siempre verde. Arriba siempre verde, ya siempre verde. Ya está arriba, ya no es que va a estar. Y arriba las plantas, ¿por qué? Porque las plantas nos dan de vivir y de comer. No solamente es de comer, es de vivir y de comer. Entonces, muchas gracias y hasta pronto, amigos. Gracias. 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 Gracias.